Nos encontramos en la Escuela General San Martín con la legisladora Verónica Gribaudo, con la directora del establecimiento, la profesora Ana María Crescimbeni, y con el intendente de Pozo del Molle, Omar Martina, en una jornada realmente importante para la institución y sobre todo para todos los chicos que asisten aquí, porque estamos ni más ni menos que inaugurando un comedor. Bueno, ¿cómo se llega a esta instancia? Es difícil, porque uno toma conocimiento de una situación y inmediatamente nos pusimos a trabajar. Creo que era necesario, y a veces cuando uno está en la función pública debe tomar decisiones. Esta es una decisión importante, creo que funcione el comedor en la misma escuela y que los chicos lo tengan aquí, es impagable sentir a partir de las 10 de la mañana ese aroma que tiene la comida hecha por las propias manos de la cocinera, no tiene precio. Bueno, hoy, después de muchos días que venimos con muchos avatares, porque se ha tenido que conseguir el mobiliario, adaptar la cocina, traer todo lo que significa en cocina, heladera, para que las chicas puedan tener todo a mano, pero es un hecho, hoy es una realidad, estamos dando el primer paso, no es fácil, existe un proceso de adaptación y creo que lo van a lograr, que con buena voluntad y compromiso va a ser realidad. Además de la infraestructura, el mobiliario también hace falta personal para estos casos, también la provincia está encargándose de proveer el personal. Por supuesto, no solo el personal, sino poner la puesta en marcha del proveedor, hacer los pedidos, es todo algo nuevo para acá porque no se hacía, entonces hay que implementar una serie de cuestiones que las vamos a ir haciendo sobre la marcha, lo importante es que está en marcha hoy día, que los chicos van a empezar a comer acá, que no se va a trasladar más la comida y eso es lo más importante. Yo creo que cuidar la salud de nuestros niños es lo más importante que podemos hacer. Legisladora, la hemos tenido muy seguido por Pozo del Mollo últimamente, bueno, ¿a qué se deben estas incursiones tan frecuentes? Ya lo he dicho antes en otras notas, vengo siempre, no suelo tener la impronta de hablarlo ni de hacerlo notar, vengo, recorro, ayudo a las familias, me interiorizo de los problemas de la gente porque creo que cuando estamos en la función pública debemos trabajar y solucionar los problemas a la gente y es lo que mi función hago. Últimamente estamos trabajando muchísimo con las instituciones escolares, por eso estoy acá, aparte haciendo un trabajo en conjunto con el intendente porque creo que las grandes decisiones y los objetivos se logran entre todos, no sola, así que en ese sentido estamos trabajando en el bien de la gente de Pozo del Mollo. Hablando de trabajo conjunto, entonces tenemos con las instituciones educativas, en este caso puntualmente el comedor de la Escuela San Martín y con el intendente trabajando en algo puntual para destacar en este momento. Trabajamos con subsidios para la obra pública, el intendente está llevando a cabo una obra en el hospital la cual las vamos a seguir de cerca porque tiene prontamente una inauguración allí, la fiesta. Hemos trabajado con la Escuela Malbran, en pocos días más estoy trayendo mobiliario para el jardín de infantes y unos juegos de patio para los chicos. Estamos trabajando, lo importante es trabajar, yo creo que no debemos perder de vista el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!